Un abrimiento de este amor Hoy tengo este corazón Amar en su mirada yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada de tu ser Siento que la vida se nos va Y que al día de hoy no vuelve más Después de esa ropa puerta Me encantaba estar abierta La locura emocionada El amor Mientras te quiero y te quiero Ramón de vos tanto al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar en su mirada yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que al día de hoy no vuelve más Después de cerrar las puertas Nuestra ropa es de la mierda La locura emocionada Del amor Me pregunté el amor Quiero o te quiero Ramón de vos tanto al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar en su mirada yo me abré Como nunca jamás lo imaginé Y no arrancarme de tu piel De tu mirada de tu ser Yo siento que la vida se nos va y que un día de hoy no vuelve más Yo siento que la vida se nos va y que un día de hoy no vuelve más Yo siento que la vida se nos va y que un día de hoy no vuelve más